¿Por qué no miras al sol salir? Deja tu libertad fluir en cada día que amaneces bajo el cielo tan hermoso, gritan y cantan así. Como tus oídos escuchan al viento, deja que tus ojos miren, tu boca diga lo que tu corazón siente. Lucha por cada sueño ahí. Cuando sientas que el viento te acaricia, ahí, sonríe de alegría. Levanta tus ojos al cielo, sonríele, para que el cielo te mire sonreír ahí. Cuando amanezca el sol, la luna se vaya deslizando con el día, ahí, grita, canta, como los pajarillos así. El campo se mirará más verde, los jardines más hermosos. Tus ojos así, mirarán las estrellas brillar, como el verso de tus manos escrito cantarán. Cada uno de los rocíos que caigan en los jardines, disfruta el dulce manjar. Que la vida tiene entre cada caída y cada levantada, la vida te lleva cantando. Derechos Autoría, Poeta 1963. Amigos y amigas, está sintonizando el www.radiofbd.com, la nueva radio FBDI. A tu lado me siento luchoso, me siento yo muy feliz. Te espero y no te vayas nunca, pues sin ti mi amor no sé, no sé vivir. Me encantan, me encantan tus ojos, color de miel. Te amo, me amas, te adoro, no sabes bien. Me encantan, me encantan tus ojos, color de miel. Te amo, me amas, te adoro, no sabes bien. Me encantan, me encantan, me encantan, te amo, me encantan. Me encantan, me encantan, te amo, me amas, te adoro, no sabes bien. Te amo, me encantan, te amo, me encantan, te amo, te amo. Gracias.